Este es el grupo de los almidones, harinas y panes. Y cada porción que se encuentra en este grupo contiene 15 gramos de carbohidrato. So, hay que conocer qué son los carbohidratos. Muchos carbohidratos se descomponen en azúcar en la sangre. Hay unos que son mejor que otros. Por ejemplo, el pan integral, una rebanada, es una porción. Es mejor escoger el pan integral que el pan blanco, pan dulce o pan bagos. So, trata de evitar de ese tipo de pan. El pan integral es una porción. Si se come la tortilla, puede ser una tortilla de maíz chica. Si come papa, es una media taza de papa de puré cocida. Y otros vegetales como el elote, el chícharo, camote, calabaza, son vegetales que también contienen carbohidrato y son muy nutritivos. Pero hay que contarlo como que fuera su carbohidrato. Los frijoles y también lentejas, la medida son es media taza. Avena también, si está cocida en agua, sin azúcar, sin leche y que no sea instantánea. Y si come arroz, la medida es muy poquito. Es tercia tacita ya cocida. Igual como la porción de la pasta o fideos también, que es tercia taza. Las palomitas son tres tazas y las galletas saladas son seis. So, todo eso que lo que se mire aquí son ejemplos de los almidones, harinas y panes, que lo vamos a dividir dentro de sus seis comidas. Desayuno va a tocar uno, la merienda un almidón, en su comida hasta dos almidones, la merienda un almidón, la cena hasta dos almidones y la última merienda una. So, aquí tenemos los ejemplos de cómo parecen los carbohidratos. Una rebanada de pan integral parece así. Si se come una tortilla de maíz chica como este tamaño, está bien, pero no los grandes o los que son de trigo muy grande. Esos son muy grandes. El pan de hamburguesa, la mitad ya cuenta como una porción. Ya lleva 15 gramos de carbohidrato. Si se come los dos, ya son 30 gramos, que ya cuenta como dos almidones. Este es el ejemplo de tercia taza de arroz. Entonces, por eso tenemos las medidas para medir. Esta es la tercia taza para usar a medir el arroz o la pasta y fideo, macaroni. Esta es la media taza que use para medir lo que es media taza de granito de elote o media taza de frijol o lenteja. También media taza de papa. También media taza de avena. Así que hay que reconocer qué son los carbohidratos y cuánto le echan su plato en cada comida y en cada merienda.